La característica principal de una santidad fingida como la farisaica es la falta de humildad y el orgullo religioso. Smith es un teólogo que escribió un libro llamado La religión de cada día, escribió y dijo, el yo, el egoísmo, el yo, es un individuo muy exigente que quiere el primer sitio y el lugar más elevado, que se siente herido si sus derechos no son reconocidos. Aparecen muchas disputas entre los cristianos como resultado de la exigencia de un yo gigantesco. Que pocos entienden, pondera, el verdadero secreto de buscar el último lugar en la sala más pequeña. El yo, esto ya yo lo escribo ahora, el yo, se ofende fácilmente si se siente incomprendido. Si las cosas no salen como él querría, como el yo quiere. Si alguien se destaca más que su yo, se incomoda, se molesta. El yo se disfraza de servicio y devoción para ser visto nomás. El yo está dispuesto a todo con tal de no perder su pedestal. Aún los grandes sacrificios, hasta el martirio podría estar motivado para que solamente pongan los ojos en el yo. Detesta pasar desapercibido el yo. Y siempre tiene un buen argumento para no bajarse de su trono. El yo manipula, tergiversa, planea, trunca y argumenta con tal de no ser destronado. Así dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Quiero decirte algo esta mañana. Todo creyente tiene un fariseo y un publicano en su corazón. Todo creyente. Todo impío tiene un fariseo en su corazón. Solamente un fariseo.